Bueno, aquí estamos hoy, marzo 11, visitando a mi amigo Max, está tomando su gelatina de color amarillo raro y sopa de agua. Es gelatina de orin y caldo de sudor. Creo que es atol de cebo. Atol de cebo. Delicioso, exquisito. Sí, porque para variar... ¿Ustedes quieren saber cómo quebrarse un pie en media hora? Y parar así, y parar así. En 5 segundos. Los dedos me duele. Primero vayan a la chispa. Para empezar. Bueno, Max, comienza a narrar, pues. Yo voy regresando yo a mi casa mucho. Yo voy regresando a mi casa. Va, yo cuando regreso a mi casa no sé si han visto ahí una iglesia, va. Aquí está Dani. ¿La qué? Aquí está Javier, el amigo Max. Va, hay una iglesia, pero es... Anaí, te pasé esto en todo, Anaí. No. Anaí, esa cosa vale como mil pesos y la tenés ahí tirada. Va, la cosa es que... Yo para cruzarme, digamos, ahí tengo que rodear toda la iglesia y irme a mi casa. Pero también se puede atravesar entrándose a la iglesia y pasándose el parquero y se agarra un buen espacio. Pero, o sea... Atravesándose a la iglesia, brusicamente a rodear. No, no, no. No, cuando esté abierto. Ahí está ahí. Pero como esa vez ya eran como las nueve de la noche, estaba cerrado todo. Interesante. Eso iba. Va, yo... Ya habíamos caminado como hasta la esquina, va. Perdón, muchachos. Voy a censurar eso en el video, no te preocupes. Es que se censuró. Va, la cosa es que... Yo me subí como a una rejita que era más o menos como a la altura de esta mesa, va. Y aquí había unos barrotes. Entonces yo me daría el barrote y puse mis pies acá, digamos. Y les dije, muchachos, crucemos, así nos agarramos. Eso me vieron con cara. Pero él está sobrio. Él estaba sobrio. Claro. No quiero ir por frear, va. Va, la cosa es que dije, ah, va, está bueno. Y me salte, va. Salte hacia abajo. Y no sé cómo caí en una grada. O sea, estaba en la plancha de la banqueta. Un defecto ahí, lineal, así, un hoy. Y después era como de, tal vez diez centímetros, ya. Caio mi pie así en medio. Y como yo caí para el otro lado, me fui para el otro lado. Y mi pie se torció al revés. Y se hizo una palanca así horrible. Y caí así yo. Y me sostuve con este lado. Ojalá, ojalá. Espérense mucho. Y Daniel y mi hermano solo se volvieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Tonto! Yo así con el gran dolor. Y ya se dieron cuenta que era real. Y en mi caso, tranquilamente. ¿Caminando? No, me llevaron cargado. ¿Entonces no fue tan tranquilamente? Yo iba tranquilo. Después ya no iba tan tranquilo. Después ya me subieron. Y no sé cómo llegué a la casa. Y ahí en la casa me vi bien que esa porquería estaba de este pueblo así. Esa porquería. Así como, más o menos como está ahorita. No, ahí está chiquito. Yo lo vi así como que... O sea, el calcetín se había roto de los lados de tan grande que estaba. ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Mentira! ¡Mentira! Un saludo de un lado se rompió. Un saludo de un lado. Bueno, la cosa es que llegué a mi casa y dije, no. Es que ya me voy a provocar a mi mamá. Me voy a ir a dormir tranquilo. Me voy a ir a dormir tranquilo. Me voy a ir a dormir tranquilo. Ah, qué salvajado. Es que sí. Bueno, la cosa es que el día siguiente amanecí con el pie así como que dormaba así. ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja! Esa cosa existía. Una parquería gigante, una, una moreta así grueso del otro lado. El ojo, o sea, los prominencios del ojo del pie que le dicen, estaban como que... Estaban girados, ¿verdad? Así raro. Qué loco. Así como tiempo, vamos al hospital. ¿No te querías preocupar? Ya te puedes preocupar. Va, fuimos primero al rúspel a que me dieron a rever a pie a ver qué tan serio era. En el hospital me dijeron que era muy serio y iban a ir a hacer que operar. ¡Pero contaré! ¡Pero contaré que te dijeron! ¡Es que fue el doctor! El doctor, el doctor, y yo después de hacer la escuela llegó al doctor así y me vio. Me vio la radiografía. Y me vio. Te lo hiciste vos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, eso era una fractura de tibia acá, una fractura de peroné. Tienes un corrimiento óseo y aquí va a tener que correrse todo el pie con esas placas de metal y un clavo en medio para sostener los huesos. Ok, gracias. ¿Por lo menos entendió cuáles eran los huesos? ¿Ah? ¿Por lo menos entendió cuáles eran los huesos? Ah, la cosa es que me quedé así como que me volteo a ver a mi mamá y mi mamá y yo vi. ¡Cien puntos, mijo! ¡Ja, ja, ja, ja! La cosa es que después vinimos aquí por el seguro, entonces aquí está, aquí vinieron y me volvieron a tomar todas las radiografías, solo que me tomaron una extra y me volvieron a decir lo mismo, pero con la extra me dijeron que también tenían una sublujación de todos los huesos del pie ahí los chiquitos. ¿Qué haces? ¿Se accede? No, no, no. ¿Se accede? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludalo! ¡Saluda la cámara, Max! ¡Saluda la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peroecho! y me dijeron, bueno Max, mañana lo levantamos a las 5 de la mañana para darle su baño de esponja no me va a poder levantar pues necesitamos una autorización del doctor pero vamos a preguntar, pero usted tranquilo si no nosotros lo bañamos con la esponjita ahí ya vieron mi cara asustada pero tranquilo, cierra los ojos y nosotros hacemos lo nuestro la cosa es que al día siguiente si me levantaron y me fui a bañar y me pusieron la bolsa porque me pusieron un inmovilizador antes de esperarme y después llegué allá oí como abrían, pedían todos los instrumentos sentía los clavos ahí lo frío, la presión ¿y cómo maten los clavos? con barreno con un clavado con su mejor amigo, el barreno los clavos los maten y el doctor va a decir anda, ¿dónde están los rayos? los de rayos, vengan ya yo ya terminé esta bolsa hace media hora y los de rayos no vienen me tomó la primera revertir pues digo, ah, vamos a poner los otros sutura, sutura, llámen a los de rayos otra vez tomó el accidente y no sé cómo la abrió y puta, Dios es grande mira Max, perfecto, perfecto sutura, cierren esa bolsa, cierren ya y me dijo que estaba todo bien y que voy a sanar ahí me puso dos placas sosteniendo los huesos del pie y un tornillo sosteniendo un pedazo del perone que se salió y una reconstrucción de la articulación ahí y un otro tornillo que sostiene todo y que si lo muevo me puedo volver a quebrar o sea, hay como quien dice que el premio del año o de la década se lo llevó Max felicidades Max bien, bueno traba ahora ahora, alejanos que se salen de una iglesia sí, cerrada o sea cerrada, no bate porque las iglesias pueden ser malas no entren a una iglesia si no tienen permiso y si está cerrada porque si no pueden quedar como Max fin